Si queremos hacer más precisa la búsqueda, en la pestaña reportes encontramos otra herramienta para consultar la información, filtrada con diferentes criterios además del temporal y el geográfico. También contiene vídeos o fotografías, fuentes de noticias, entre otros. Es necesario tener claridad en lo que queremos buscar. Como pregunta inicial podemos plantearnos ¿Qué procesos organizativos se presentaron entre 1980 y 1992 en la zona bananera de Urabá? Primero ve al rango de tiempo 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1992. Al hacer clic elegimos el periodo en la pestaña que sale o una fecha específica. Segundo, la categoría. Procesos organizativos. Tercero, al dar clic en filtrar, comienza a mostrar los eventos en el mapa de acuerdo con los criterios de búsqueda. En categorías, cuando seleccionamos una, esta se pone de color gris y aparece con una X a la izquierda, dado el caso de que se quiera excluir tal categoría de la búsqueda. Cuarto, el lugar, 50 kilómetros a la redonda de apartado. Quinto, finalmente aplicamos el filtro y nos muestra el listado de eventos que cumple con esa relación. Podemos observar en este periodo de tiempo tenemos los siguientes eventos registrados. UPE gana alcaldías en 7 de 11 municipios. Toma de tierras en La Chinita. Primera conferencia nacional de la corriente de renovación socialista. Recuperación de tierras por campesinos. Conformación de la cooperativa de campesinos Jotragloban. Ahora bien, si queremos complementar la información, podemos además preguntarnos ¿qué hechos victimizantes sufrió la población en ese mismo periodo de tiempo? Para dar respuesta, hacemos el mismo procedimiento y obtenemos como respuesta vinculación. Vinculación de alcaldes con paramilitares. Asesinato de un miembro de esperanza, paz y libertad. Masacre en Pueblo Bello. Destruido aeropuerto de fumigación en zona bananera, entre otros. Es importante tener en cuenta que a medida que se sube información actualizada, la lista de resultados va cambiando. Si queremos limpiar y reiniciar la búsqueda, hacemos clic en botón borrar todos los filtros. Otra herramienta que tiene la página es el buscador de noticias. Esta herramienta sirve para filtrar información que le hemos integrado. En este caso, palabras claves como tierras, urabá y desplazamiento. Andres, a través de la visita, las泂, mientras crámen. Y de las hermanas tienen un risco especial posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias.